Cuba Información La semana pasada pasará a la historia como la del mayor ridículo del diario español El País en sus campañas contra Venezuela y Cuba. La dirección del diario fue engañada y compró una fotografía falsa de Hugo Chávez en una supuesta mesa de operaciones. Buscaban un bombazo de ventas explotando el más bajo morbo antichavista y salieron trasquilados. La foto en realidad era un fotograma extraído de un video médico demostrativo del año 2008 en el que se ve entubado a un paciente mexicano con rasgos parecidos al del presidente venezolano. Pero lo más ridículo y denigrante de todo este asunto es la explicación de la dirección del diario El País acerca de su error. En la que culpa del asunto ni más ni menos que a los gobiernos de Venezuela y Cuba. El periódico dice que la agencia que les vendió el material les aseguró que había sido obtenido por una enfermera cubana que podría estar en peligro si se descubría su identidad. Creímos que era una salvaguarda de protección, dice El País. Era una enfermera que se estaba jugando la vida. Así justifica el país no haber comprobado autoría ni fuente, acusando de criminal al gobierno cubano. También sabemos cómo justifica el diario el hecho de publicar la fotografía de una persona en la sala de operaciones. Era una noticia relevante porque el gobierno venezolano no informa sobre la salud de su presidente y su dolencia está rodeada de secretismo. Increíble afirmación. Cuando el gobierno venezolano da partes de la salud de Chávez casi a diario. El país vuelve a cargar contra el gobierno de Cuba que, según su comunicado, dificulta cualquier trabajo de verificación de su corresponsal ilegal en La Habana, la bloguera Joani Sánchez. Imaginamos que también el gobierno cubano será el culpable de la falta de verificación de Joani Sánchez en algunas de sus noticias inventadas. Como un tiroteo en La Habana que nadie vio o un asalto policial a una iglesia del que no hay ni un solo testigo. Para el diario del grupo Prisa, publicar la supuesta imagen de Chávez era pertinente porque su estado de salud es motivo de gran polémica y encendido debate político en su país. Siguiendo esta lógica, ¿publicará el país la fotografía de la próxima operación del rey de España tras alguna de sus heridas de casa ahora que la monarquía es motivo de gran polémica?